Y pues yo creo que todos hemos escuchado acerca de este tema abundancia y obviamente todos queremos la abundancia en nuestra vida. Para hablar al respecto está con nosotros la doctora Lidia Pérez, quien es autora de este libro El secreto de la abundancia. Lidia, bienvenida. Bueno, estoy encantada Brenda de estar contigo en tu espacio y a mí me gustaría hacer la pregunta a todos los que nos escuchan. Todos queremos abundancia y todos tenemos mucha. La pregunta es de qué quieres abundancia, de conflictos, de tristezas, de quejas o quieres abundancia de alegría, simpatía, creatividad. Esa es la pregunta. No, pues de alegría, simpatía, creatividad y dinero. Exacto. Entonces si lo que quieres es abundancia real, lo primero que tienes que hacer es reconocer que ya la tienes. Actuar como si ya la tienes. Creer que ya la tienes porque hablábamos hace poco y la mayoría de la gente sabe esta propuesta del secreto en donde la gente ponía un mapa mental con imágenes de un yate, un chico guapo o una chica guapa, según el caso. Pensando eso de una manera muy simplista que el universo te lo va a traer. Pero eso, claro que lo que genera es decepción porque la gente hace sus mapas mentales y no pasa nada de eso. Claro, acostados en su cama, ¿no? Exacto. Entonces eso no pasa. Eso es una comprensión infantil y digamos parcial de esta ley de abundancia. La abundancia tiene que ver con poner en juego todas tus capacidades y talentos. Tiene que ver con algo que tú has conversado en varias ocasiones. Una gente que da, una gente que es generosa, es una gente que sabe que tiene que dar. Tú decías que es abundante y que difícilmente le va mal a alguien que se dedica a su pasión. Totalmente. ¿Por qué? ¿Qué se genera? Porque, digamos que una cosa que hay que entender es que nuestro mundo, nuestra realidad, es la expresión de nuestros sentimientos y pensamientos. Cuando nosotros estamos alineados con nuestra alma, estamos alineados con nuestro talento. Por eso decimos, no hay ningún gran ser que admiremos que no haya obtenido todo lo que ha querido. Pero no ha hecho mapas mentales. Lo que ha hecho es sí saber qué es lo que quiere, cómo lo quiere y se ha puesto con pasión a hacerlo. Y por eso le va bien. Y por eso les va bien. Y aparte luego creemos nada más que la abundancia significa dinero. Y como decíamos, va mucho más allá de eso. Y quisiera leer algo que escribiste en este libro que de verdad es una maravilla. Yo se los recomiendo que lo compren. Lo primero que nos distrae de la abundancia son las múltiples manifestaciones del temor a la vida y a no ser suficientemente capaces. Él no se puede. ¿Qué fuerte es esto? Sí, claro. Porque con respecto, por ejemplo, al dinero o a las cosas, la gente se dará cuenta de que despiertan muchas emociones. ¿Quién no ha sentido envidia o enojo? O vergüenza. O celo o vergüenza de no soy suficiente, no tengo. Y hay este miedo que en el fondo, en el fondo, es el miedo a no ser amado. Cuando la gente dice quiero un yate, quiero una casa, quiero cambiar de colonia, quiero un Ferrari, en realidad no está diciendo eso. Está diciendo quiero ser amado, quiero ser amada. Y la fuente del amor está dentro de uno. Es más, todos podrían preguntarse cuándo sienten el amor. ¿Cuándo aman o cuándo son amados? Porque si te ama alguien que no te cae bien, eso muy bien no se siente. ¿Cuándo amas? Cuando amas es cuando lo sientes. Ok. Y cuando tú amas al mundo, al universo, el universo que es abundante, te da todo lo que quieres. En ese sentido, claro que parece mágico como el secreto, pero no nace de lo de afuera hacia adentro, nace de adentro hacia afuera. Cuando tú amas tu mundo, tu gente, tu lugar, ahora que vamos a celebrar a México, que es un país tan enormemente abundante, pero también tiene carencias y también son nuestras, para cambiar eso no hay que rechazarlo, hay que amarlo. Hay que amar a México con su luz, con su sombra, y eso hace que incremente esta capacidad de crear, de compartir, esto que nos hace tanta falta. A ver, dinos rápidamente, porque se nos acaba el tiempo, tres tips que podemos implementar hoy para empezar a crear esta abundancia en nuestra vida. Muy bien. Una, pagar las cuentas con gratitud. Pagar cuentas. Agradecer cuando recibes dinero, poner una hucha en tu casa y poner todos los días una moneda en la conciencia de que estás incrementando abundancia. Una hucha es como una alcancía. Así es. Y la otra, que puede ser muy interesante, es dedicar un pequeño porciento de lo que ganas al mes en alguna limosna anónima. Regalar sin decir a quién, sin saber a quién. Bien, pues ha sido un placer platicar contigo. Se nos pasó como agua, pero les tengo una sorpresa. Métanse a mi podcast, que se llama Caprichos, producido por ADN 40. Lo pueden encontrar en Spotify o en cualquier lugar en donde les guste escuchar sus podcasts. Y voy a platicar una hora entera con la doctora Lidia. Y ahí sí, agárrense, porque le voy a preguntar de todo. Así es que ahí búsquenos. ¿Y a dónde te pueden encontrar a ti? Sí, doctora Lidia Pérez en YouTube o en mi página web o el 55 13 84 00 14. Doctora Lidia, muchas gracias y te esperamos por aquí de nuevo. Hombre, muchas gracias a ti y a todo tu público y a tu equipo magnífico. Muchas gracias. Gracias.